Hace 112 años fue inaugurado el mapa en relieve de Guatemala, una maqueta con gran exactitud topográfica. Estudiosos de National Geographic y Google Earth se preguntan cómo lo lograron sin la tecnología actual. Parece imposible que en 1887 el coronel Francisco Vela y el ingeniero Claudio Urrutia hicieran este mapa durante 16 años de recorridos por el territorio guatemalteco de 1887 a 1903. El mapa en relieve de Guatemala fue inaugurado el 29 de octubre de 1905, declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 13 de agosto de 1998. Tiene una extensión de 1.800 metros cuadrados, donde se encuentran representados los accidentes geográficos del país, ríos, lagos, océanos, volcanes, puertos, vías férreas, caminos, departamentos, municipios y lugares importantes. Incluso se aprecian algunas partes de los países fronterizos, México, Belice, El Salvador y Honduras. Ya con la información, el mapa fue construido en 18 meses, de abril de 1904 a octubre de 1905, con materiales de ladrillo, argamasa y un revestimiento de cemento, por el insigne teniente coronel e ingeniero guatemalteco Francisco Vela, por encargo del entonces presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera. Contó con el apoyo del ingeniero Claudio Urrutia, quien poseía datos topográficos de la República de Guatemala. La base es de piedra y en los espacios correspondientes a los océanos Atlántico y Pacífico, se colocó piedra pomes. Las curvas de nivel son de ladrillo, las líneas de los ferrocarriles de plomo y los puentes de acero. Dentro del mapa en relieve un depósito subterráneo de 60 metros cúbicos surtía los lagos y ríos, con un sistema interno de corrientes de agua basado en la teoría del nivel de los líquidos por vasos comunicantes. Dentro del mapa en relieve, un depósito subterráneo de 60 metros cúbicos surtía los lagos y ríos, con un sistema interno de corrientes de agua basado en la teoría del nivel de los líquidos por vasos comunicantes, lo que demostraba que la operación de nivel y delimitación del territorio son exactas, aún en nuestros días. Los dos personajes fueron los primeros en el mundo en hacer una obra monumental como ésta. Posteriormente se construyeron en Filipinas en 1970, en Colombia, El Salvador y el último en 2009 en Costa Rica, ya usando tecnología satelital. El ingenio de los guatemaltecos para realizar una obra de este tipo en la época en que se construyó, ya que no existía la tecnología moderna y pues como son 16 años de investigación que están plasmados en la estructura, entonces la gente se pregunta y se sorprende cómo lo hicieron y como fue construido en tiempo récord, que fue construido en tan solo 16, 16, 18 meses, entonces eso es lo que más le sorprende a los visitantes extranjeros. Otra singularidad es que se encuentra Belice en este mapa en relieve, pues en esa época se consideraba que ese territorio pertenecía a Guatemala, por lo que se pueden ver sus puertos y callos en el mar Caribe. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.